¿Qué onda chicos? Esto es Lionel Jack, yo soy Lionel Jack y hoy les traigo este pequeño tripié que me ha funcionado mucho a mi para tomar fotos paranámicas, los videos en donde a veces salgo yo, y bueno tiene para centrar así, que sería esta, hacia abajo, que sería esta, y hacia arriba, que sería esta ranura, se los pongo aquí para que vean como se ve, esta es la de en medio, vista para arriba, y vista desde abajo, hacia abajo, bueno este tripié me ha gustado, lo único que vamos a necesitar son dos hojas, yo uso opalina gruesa y todavía la hemico dos veces, para que quede gruesa, y resista más el celular, bueno este es el primer bosquejo, si se dan cuenta necesitamos tres, solo nos salen dos de aquí, o sea que necesitamos otra hoja, el bosquejo es un círculo, como lo podrán ver, con un radio de 7 centímetros, obvio cada lado tiene 7 centímetros, ok lo cortamos a la mitad como se ve aquí, aquí ya tenemos nuestra ranura, estas ranuras que están acá las tienen que hacer a la medida del grosor de su celular, en mi caso son de 1.2, tiene 6 centímetros de largo esta parte, que de aquí de en medio hasta acá, que está la cruz, se va a cortar para ensamblar, que son estos cortes, ok, para hacer estos, estos que están acá, es un rectángulo de 12 centímetros por 3 de ancho, con corte de 1 centímetro, está bien, lo desamblo para que lo vean, se dan cuenta que aquí está, está cortado, no sé si llegue a por si, los 2 centímetros, así de fácil, no es tan difícil hacerlo, lo cortamos por aquí, 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 y aquí, y eso sería todo para hacer este pequeño tripié que a mí me ha funcionado muy pero muy bien, espero que les guste el tutorial, recuerden que el círculo es de 7 centímetros de radio, cada lado tiene 7 centímetros, que si no saben hacer el centímetro, es así, sacar los lados es fácil, está aquí, en cualquiera, de cualquier lado le das, y le solo le haces esto, y te saca los lados, todos son de 7 centímetros, lo puedes hacer de los centímetros que quieras, solo es el bosquejo, que a mí me funcionó, que lo adapto bien a mi celular, puedes hacerlo mucho más largo de este lado, de 8 centímetros, eso va a variar dependiendo del tamaño de tu celular y del peso, ¿vale? esto es LinoJack, si te gustó el video y te sirvió, por favor, nada te cuesta darle like, deditos para arriba, suscríbete, y por favor, deja tu comentario si te sirvió el video, si tienes alguna duda, también déjalo y yo responderé, esto es LinoJack. LinoJack. Gracias.